que se volvió a grabar, ¿cómo te explicas que incluso en tus encuestas el candidato del PAN, la candidata del PAN y del PRD y del PRI aparecen con tantas intenciones de voto? Porque tú siempre dices que confías en la gente y yo te diría, ¿cómo es que no se hace esa relación? Tú llevas cuántos años diciéndola y la gente no está haciendo esa relación Porque no es fácil comunicar, informar No, no es fácil, orientar, concientizar Es un trabajo de educación que lleva mucho tiempo Es el que se haga conciencia de una realidad y de que hay posibilidades de transformar esa realidad Yo llevo ya bastante tiempo pero también se tiene que navegar contra corriente O sea, no están los que dominan en el país los que no quieren el cambio Ese cambio Sí, a ellos les ha ido bien Aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país Entonces no pueden estar de acuerdo con una propuesta como la nuestra Y tienen muchos instrumentos, tienen muchas agarraderas Tienen mucho dinero Tienen aparatos gubernamentales Tienen los medios de comunicación Ahora se domina, no solo en México, en el mundo Por el control que se ejerce de los medios de comunicación Entonces, no es fácil Yo he tenido que ir pueblo por pueblo He recorrido todo México Dos mil cuarenta y dos municipios Los cuatrocientos y ocho municipios indígenas de Oaxaca De plaza en plaza Haciendo conciencia Es un peregrinar Es predicar Para alentar a la participación ciudadana Informar Hay muchas cosas que la gente desconoce Pero sobre este tema llevas mucho tiempo Y creo que nadie ha recorrido el país como tú Escribiste toda una serie que se publicó, por cierto, en La Jornada Después de que le diste la vuelta al país Sobre lo que habías descubierto y demás Yo lo que te preguntaría es Si el poder de esos cuantos que tú señalas como los responsables De que haya un pensamiento que se impone Porque es lo que tú dices Fuera la única razón de que la gente votara O tuviera una intención de voto como la que tiene Pues Andrés Manuel, tú pensando como piensas Tuviste más de quince millones de votos Es decir, lo que te quiero decir es Hay formas, tú lo demostraste Quince millones votaron por ti en el 2006 Y luego hay otros Que estaba yo revisando Montiel Krill, Jackson Con unas campañas en la televisión Y no llegaron a ningún lado Es decir, la gente tampoco es que se deje ir tan fácil con la cinta A donde yo quiero ir Nada más es a decir Puede que sean muy poderosos ciertos medios O lo que tú quieras O ciertas campañas muy exitosas Y logren vender productos Pero la gente no es tan tonta No se compra cualquier cosa No, tan es así que vamos a volver a ganar O sea, este Y lo que tú me dices Tu planteamiento, ¿no? Es Obtuviste quince millones de votos Realmente me reconocieron menos Catorce millones Quince millones Quince millones Quince millones Algo así Este, nosotros ganamos la presencia de la república Eso no tengo la menor duda Lo han, este Confesado quienes hicieron el fraude Los mismos Bueno Porque yo no veo ¿Quién profesó? Fox que dijo, por ejemplo Que hizo todo para que no ganaran Así es No, que había cargado los dados Este, en contra El presidente del PAN Espino Dijo que habían hecho una alianza Con Sí, ellos trataron de evitar que ganaran Exacto O sea, de eso no hay Pero en política eso ocurre Tratan de hacer todo Sí, pero Sí fue un fraude Es la única cosa que quiero dejar De manifiesto Pero en fin Ajá Este, ahora cómo estamos Bueno, a pesar de que nos han querido destruir Quienes dominan en este país No quieren que haya ningún cambio Porque la razón En el 2006 O El argumento Utilizado Para Cerrarnos el paso Fue De que no Debía haber cambio Más bien el miedo Yo no sé Yo, no, 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 no Pero En la televisión Salían mensajes Los spots Sí Pagados ¿No? Sí 180 millones de pesos Destinados a decir que yo era un peligro para México Así Y que si había un cambio ¿Sí? Y la devaluación Todo Se iban Era la barra que se caía Se caía la barda Se caía la bicicleta Se cerraban las cortinas Sí O sea Hubo Todo eso Porque no querían el cambio Fíjate el daño que causaron Porque están Consideran que ese no es el cambio No Pero Porque eso también existe Pero mira O sea, porque no son solo intereses Hay gente que puede pensar No Pero Lo que ofrece Andrés Manuel No es la salida Tu pregunta Tu pregunta Actualmente Si quiere la gente un cambio Y te van a decir que sí Pero no coinciden hacia dónde No, no, no Ese es otro asunto Claro Pero la mayoría del pueblo de México sabe De que Se requiere un cambio Sí, sí O sea, que mueven a la gente Claro No, no A través de la televisión No te olvides De que el 80% De los mexicanos Hoy día Se enteran de la noticia Por la televisión 80% De los que están interesados en noticias No, no, no La mayoría no están interesados Los que ven televisión Los que se enteran de noticias Sí Se enteran por la televisión 10% por la radio Y 10% por la prensa escrita Internet Revistas y demás Y aquí nada más hay dos televisoras Que tienen toda la audiencia Y esas dos televisoras Tienen intereses O sea Y ya no hablemos más del asunto Entonces Adelante Si han administrado Este La ignorancia De la gente Hay una franja De nuestra población Esto sucede en todos los países del mundo Siempre hay Un sector Despolitizado Mayoritario en general Que No le importa nada La franja nuestra Es una banda ancha Muy manejada A través De los medios Entonces Pero vamos a A la realidad Ahora Hablábamos de 14 millones 500 mil votos En las encuestas Hasta en las de Milenio Pues Están muy Cuchareadas Yo digo las tuyas Lo digo Este Respetosamente Pero yo te Mira La de Milenio Que publican Con propósitos Propagandísticos Porque están a favor De Peña Nieto Este Y aquí nos podríamos llevar algún tiempo Discutiendo el tema Pero no tiene caso Lo único que te voy a decir A ver Nos dan Hoy 20% ¿Cuánto te da Cobar? Estoy hablando 26 Voy a decir lo siguiente 20% De un padrón de ciudadanos De 78 millones Son 16 Pero el 20 que te da No es sobre el padrón de electores El 20 que te da Es sobre la gente Que tiene intención De ir a votar Entonces no es sobre el padrón entero No es el padrón Es decir Cuando se hace una encuesta No dicen Sobre todos Si no dicen Usted piensa ir a votar Si A luego entonces Le preguntan su preferencia No, no No es el 20% Revísalo No, lo he revisado No, no, revísalo No es así O sea, no te están diciendo El 20 sobre la totalidad De los mexicanos No, no, no Tú haces una encuesta Te haces una muestra ¿Sí? Sí ¿De 3.000 y 2.000? Que te va a reflejar El universo que vota El universo total ¿Qué vota? Ciudadanos No, no, no Porque no preguntan Vos te va a votar No va a votar No, en esas encuestas no A ver, déjame que tengo que Pero regresamos No, mira, me voy a una pausa Regresamos Estamos platicando Con Andrés Manuel López Obrador Ya estamos de regreso Atando cabos Atando cabos Con Denise Merker Estamos aquí platicando Con Andrés Manuel López Obrador Y estábamos hablando Que Andrés Manuel López Obrador Imagina una Una Pues una contienda de tercios Sí Yo antes Nada más De irse a aclarar A ver Sobre lo de las encuestas Mira Para Para demostrar De que No se actúa Con ética En todo lo relacionado Con las encuestas Ninguno Sí, en general Ninguno En general Y que es parte de la propaganda Y esto es explicable En esta temporada Este La publicación de encuestas Se utiliza Para Pretender Que la gente diga Ya no hay Más Que el candidato Hace seis años Eso se aplicaba a tu favor Del PRI No No fue así Pero en fin Entonces No, pero yo nunca usé Una encuesta Nunca pagué una encuesta Nunca manipulé Una encuesta Nos decías que llevabas Diez puntos de ventaja No, porque lo decían Ahí las encuestas Pero yo no En el caso de Milenio Por ejemplo Para A mí me gusta Lo que creo es que Le atribuyes malas intenciones A todos los medios A todos los encuestadores No, 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 no Te voy a dar Por cierto Traigo este asunto Que no me gusta hablar así A ver Cuando hablo es porque tengo pruebas Mira Milenio Sube Sí En el internet Hace esta pregunta Esto el 28 de mayo Hace unos días De marzo De marzo, perdón Sí Dice Para elección Presidente de la república Cuál es su candidato favorito Milenio está sacando Diariamente Sí, lo que se llama ¿Cómo se llama? Una encuesta Una encuesta cotidiana Ajá Ponen esto En la página Y al poco tiempo Resulta que La señora Josefina Trae 338 votos Enrique Peña Nieto 74 Andrés Manuel López Obrador 2.579 Gabriel Cuadri 17 Ninguno 53 ¿Y entonces? Al Se les cayó el sistema Se quitaron La encuesta Pero esta no es una encuesta hecha Con metodología Esta es mi genia Ah bueno Pero por qué no lo explicaron Por qué no dijeron O sea Por qué no dijeron No podemos comparar esto Con una encuesta metodología Sí, podría ser así Ajá Pero por qué no explicaron Sí Por qué no explicaron De que no era la metodología Que la gente Es una pregunta abierta La gente de las redes sociales Este Es inteligente No es una encuesta Es un sondeo Sí, pero eso Sí, pero Este Bueno Tú consideras O sea Lo que estoy demostrando con esto ¿Qué es que? Es que las encuestas Se hacen a la medida Y todas tienen el mismo resultado Por lo general Sí Además Otro dato Para que quede muy claro Tenemos 16, 18 millones de gentes Que nos han apoyado Que nos están apoyando Sí Hay gente que ha resistido Todo Hemos padecido De una guerra sucia Desde hace mucho tiempo No nos han podido destruir Y hay gente Que nos tiene confianza Sí Y que sabemos Que va a ir a votar Y que va a buscar Un cambio A ver De todas formas Sí No, no te quiero interrumpir Pero es que De todas formas Lo que tú Este Preguntabas Era acerca De El horizonte Que tenemos Es la posibilidad Que tenemos En esta elección Nosotros tenemos posibilidades Hablando con honestidad Porque va a ser una elección De tercios Si fuese una elección polarizada Sería más difícil Para nosotros Ya lo vivimos En el 2006 Si Si no se hubiese Caído tanto El PRI Madrazo Madrazo Nosotros hubiésemos ganado Con más margen ¿Qué cosa es lo que pasa? De que la derecha Uno escupe O sea Con todo respeto Tiene dos partidos ¿Sí? Yo El PRI tiene dos pedazos El que es más de derecha Y el que es más de izquierda ¿Alguna vez tú De hecho en un artículo Escribías que Vaticinabas el fin del PRI Porque se iban a descantar Unos hacia la derecha Y otros con ustedes Yo siento que el PRI Y el PAN Son lo mismo ¿Sí? Ese es Mi ¿También abajo? No Ah Porque esos Esos podrían votar Por otro Por quien quiera ¿No? Por nosotros Van a votar muchos El PRI Muchos el PAN Y los respeto mucho Porque ellos están igual De Desesperados Y desesperanzados Por la situación El problema es arriba O sea Ya Hablamos aquí De cómo Hubo Continuidad En 28 años En un proyecto económico En el mismo proyecto O sea Llegó el PAN Y ese fue el gran engaño La gran mentira Dijeron que iba a haber un cambio Y le siguieron con la misma Política económica Pero Fox lo avisó Acuérdate que Fox Cuando estuvo en la discusión Del FOAPROA Fox ya entonces Publicó un desplegado Anunciando que Se iba a hacer su política económica Sí pero a lo que voy es Ese es un bloque O sea por eso yo hablo ahora De que son ellos y ustedes De que sí Son tres partidos Y contra uno Que son ustedes Somos cuatro candidatos Para aclararlo bien Este Tres hombres Una mujer Y Tres Dos hombres Y una mujer Sí Representan más de lo mismo Sí Y nosotros Estamos representando La posibilidad De un cambio verdadero Entonces Nuestra ventaja Es Que no se han puesto de acuerdo No sé Si lo vayan a hacer Porque Pues no parece la verdad Los que realmente mandan Luego los ponen en sintonía Porque lo que no quieren Es el cambio Eso estoy muy consciente Pero si todo Este Pasa Como Se está viendo Va a ser una elección De tercios Y ahí es donde ves la posibilidad Y ahí tenemos la posibilidad Porque nosotros Tenemos Deseo yo Veinticinco por ciento Veintiséis por ciento Que Significa Veinte millones De ciudadanos En la totalidad Sin Ofender a nadie Este Sin ánimo de De Agraviar a nadie Se trata De la gente Más consciente Del país Es una vanguardia Son mujeres Son hombres Que han tomado conciencia Que a pesar de los pesares Porque hemos padecido mucho Mantienen La firme convicción De que hace falta Un verdadero cambio Una transformación En la vida pública del país Pero yo voy a preguntarte algo Tú me Me platicas este escenario Y hay malos Digamos Están los otros Que les han hecho cosas Dices Hemos padecido Nos han hecho Han intentado impedirnos Y Y cuando uno oye eso Parecería que Realmente De este lado Nada más ha sido Pura cosa víctima Es decir Yo te diría Y te lo pregunto de verdad Andrés Manuel ¿Tú no crees Que dentro de las estrategias Que ustedes mismos Llevaron a cabo? Y precisamente Me refiero A después de la elección Del 2006 La forma En que se hizo Digamos La protesta Postelectoral Al grado que ahora En uno de los anuncios Dices A quien está ya afectado Les tiendo mi mano franca Los afectaste Los asustaste Es decir Porque si no Parecería que realmente Todo acá es La víctima Acá son unos perversos Nadie es digno Nadie es legítimo Los que hacen encuestas Son sucios Corruptos Los de los medios Son sucios y corruptos Y ustedes son más víctimas ¿En dónde está la parte En que ustedes hicieron Y contribuyeron también A la construcción ¿No hay? No No hay No, no, no Espérate Eso ya no los han Subrayado Ustedes se han encargado De eso Bueno, es que Si me parecería Muchísimo Claro, pero entonces parecería Muchísimo Pero yo voy a hacer La autocrítica No, mamá Será para preguntarte No hace falta Que me plantees Que tú me lo preguntes Yo Siempre He actuado Con honestidad De mí pueden decir Lo que quieran Mis adversarios Pero no soy incongruente Y Siempre he procurado Hacer de Mi vida pública Una línea recta Por eso no tengo Ningún problema En contestar Mira Nosotros Primero nos roban La elección Si hubo Guerra sucia O no hubo Yo creo que hubo Una campaña Muy contrastada De la cual Vamos a llamarle Campaña contrastada Sí, muy dura Hubo Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Con el tema Del peligro para México En contra En contra de nosotros Este Sí se asustaron Después de eso Después de eso No Después de eso Este Se plantearon Destruirnos Por completo Sí Políticamente hablando Borrarnos Porque representamos La única opción La única alternativa O sea Y no estamos Hablando aquí De Que somos Santos Es decir Somos seres humanos Pero tenemos convicciones Tenemos principios Y somos honestos Tenemos autoridad moral Pero ¿Qué pasó Por ejemplo En el caso Del plantón? Es una de las cosas Que se nos reprocha Bueno Los medios de comunicación Televisa En particular Se juntó una campaña En contra de nosotros Sí Y nosotros no teníamos Sí Y nosotros no teníamos Otra opción Denise Porque si no hubiésemos Actuado de esa manera Hubiese habido violencia Sí Hubiese habido Derramamiento de sangre Hicimos lo que hicimos Porque queremos la paz No se rompió un vidrio Pero tuvo costos Nadie ha perdido la vida Los costos para nosotros Sí Porque se nos lanzaron Con todo Tan fue una campaña mediática Que A mí me reclaman Del plantón de reforma Más en Tijuana O en Mérida Que en el Distrito Federal Donde ¿Cómo se lo explica? ¿Tú crees que es solo Por la televisión? ¿O porque hubo una parte En donde la gente dijo Este señor no nos asusta? No ¿Es una posibilidad? Un bombardeo no Siguieron asustando a la gente O sea Hicieron de mí una leyenda negra No te quiero cortar No te quiero cortar Es interesantísimo No te voy a cortar Déjame ir a una pausa Regresamos Y vamos a tener que terminar Porque se nos acaba el programa Pero déjenme ir a una pausa Regresamos Estamos aquí Atando cabos Se nos acaba el tiempo Y como se nos acaba el tiempo Hay una parte Que yo no puedo dejar de lado Y que fue esto que Andrés Manuel López Obrador Ha hablado Y le ha llamado La República del Amor Lo usó desde hace ya Varias semanas Meses incluso Habla de serenar al país Por toda bonita palabra La de serenar al país Habla de República del Amor Hay dos interpretaciones Hay dos interpretaciones Esa estrategia ¿Qué relación hubo? ¿Cuál fue el momento En que dijiste Por aquí no vamos? Son dos cosas En primer lugar Siempre he sido así No soy como me pintan Han hecho de mí Una leyenda negra Cuando dijiste que Dos medios de comunicación No En un tono En un tono No ofensivo O sea jamás Mira llegaron a decir Ayer estuve con Alejandro Martí A ver Llegaron a decir Cuando el secuestro de su hijo Este Y que lamentablemente Lo asesinaron De que yo había dicho De que qué bueno Porque era un pirruri menos No pero Yo he padecido eso Es horrible Sí Yo he padecido eso Pero yo te estoy diciendo Las cosas que yo sí sé Que dijiste Algunas cosas He cometido errores He sabido También Ofrecer disculpas He actuado con humildad Siento Que la política El poder Es humildad Llevo 35 años Luchando por mis ideales Por mis principios 35 años Esta es mi historia Pública Entonces Tengo convicciones ¿Sabes qué? Soy Humanista Desde hace 35 años Es más Desde hace más tiempo Pero algo pasó Por eso Me orienté A esta actividad A este noble oficio De servir a los demás Tengo la idea De ser noble Por cierto Sí Tengo la convicción De que llegamos A esta tierra Venimos a este mundo A servir Y no a que nos sirvan Esa es mi filosofía Y siempre actuar de esta manera Pero algo pasó Este no No pasó nada Absolutamente nada Pero bueno Esa es una Siempre he sido igual ¿Sí? A mí nunca me ha importado El dinero ¿Sí? No uso dinero No era en el tema De la otra cosa Pero también Es la confrontación Versus el amor Y el perdón Yo nunca he pensado Que todo el que tiene Es malvado ¿Sí? Entonces tengo Una filosofía Tengo una doctrina Tengo una manera De pensar De ser Este Que coincide Con lo que estoy planteando Actualmente Lo segundo El país Requiere De la unidad De todos Requiere De la reconciliación El país El país se está destruyendo Estamos en una situación Grave 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 O sea Estamos pasando Uno de los momentos Más Críticos Más asiagos Más tristes Por el tema De la violencia De la historia De México O sea Lo que está sucediendo Por Más que Busquemos Acostumbrarnos Ya no sorprendernos Es terrible Es una profunda Descomposición Económica Y social Que Tiene como causa La falta De crecimiento Económico La falta De empleos La falta De atención A los jóvenes Y hace falta La reconciliación Por eso el planteamiento El planteamiento Se debe más a la circunstancia Que a un cambio en ti Sí Vamos a unirnos A las dos cosas Ahorita yo escribí algo A ver Dice Se necesita Una cierta dosis De ternura Para ir Con tanto En contra Es de un poeta Pero Más o menos O sea Este Si no es literal Es esto Lo que explica No se podría No se podría Luchar por una transformación Con amargura Con odio Con resentimiento Pero hay En tu grupo Hay muchos Con resentimiento Y rencor No La mayor parte De la gente Lo que quiere Es justicia No venganza No me refiero A tus A los cercanos Militantes tuyos Por ejemplo Noronha Bueno yo respeto La opinión De todos Yo creo que Se debe de perdonar Y Nada más Tener Fresca la memoria No olvidar Pero No odiar Buscar justicia No venganza Y eso es lo que ofrecemos Por eso Extiendo mi mano Frank Andrés Ahora que estás hablando De palabras Citando un poeta Reconociendo el valor De las palabras Te confieso que me sorprendieron Dos que usaste En una respuesta Hace un momento Hablaste de Peregrinar Y de predicar Que tu peregrinas Por el país Predicando Una selección Acéptamelo Por lo menos Religiosa Curiosa Usada en el lenguaje Yo no se por qué No se Se usa En el lenguaje O sea no hay Ni de más acercamiento A ninguna iglesia Ni con Dios Ni con nada Yo soy Yo soy respetuosa Respetuoso de todas las religiones Yo me refiero a ti ¿Has tenido una conversión? Lo que he dicho No siempre Este He tenido mi Este Manera de pensar Mi manera de creer Pero te voy a Este A contestar sobre Lo que planteas Lo de Juárez Fue un peregrinar Si Y es Bueno Para mi el mejor presidente Que ha habido En la historia del país Fue un peregrinar Si Este Y contrario a lo que se piensa Juárez Fue anticlerical Pero no fue antirreligioso Que es distinto Porque era espiritual Madero Fue profundamente espiritual Y Lo tachaban de espiritista Sin saber La profundidad que tenía Ese pensamiento En esencia Ningún dirigente Puede Hacer Política Buscar la transformación De los pueblos Si no tiene Un ideal Una doctrina Una filosofía Algo Yo tengo eso ¿Importa si ganas? ¿O si pierdes? Vamos a esperar A que la gente lo reciba Pero te lo pregunto yo a ti ¿Importa? Yo estoy en una situación Muy Te siento por encima de eso Muy favorable Pero te siento por encima De ganar o perder ¿Es así? Yo estoy en una situación Muy favorable Porque Este Me tocó Por dicha El encabezar Un movimiento De transformación Y van a decidir Los ciudadanos Si quieren Más de lo mismo O quieren Un cambio Verdadero Si la gente Apuesta por un cambio Verdadero Nosotros sabemos Cómo sacar a México Adelante Y eso es lo que ofrecemos Yo ofrezco Mi honestidad Mi experiencia Fui jefe de gobierno En esta ciudad Y ahí están los resultados Entre otras cosas Esta es una de las ciudades Más seguras del país Por la forma en que Enfrentamos El problema De la inseguridad Y de la violencia Sí Desde el ingeniero Cárdenas Ahora Te pregunto porque Y ofrezco Ajá Mi corazón Te lo pregunto Porque te entrevisté Un poco tiempo Antes de la elección Del 2006 Y te sentía Es decir Había Como otra presión Siento Que estás Si ganas bien Si pierdes bien Vamos a ganar Vamos a ganar Invito a la gente A participar Te agradezco Entre todos Salvemos a México Y yo te agradezco Andrés Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nosotros Vamos ya A terminar el programa En unos momentos más De hecho nos quedan Unos Unos Que por supuesto Te critica Pasa Pasa Frecuentemente En los programas Cuando estás No pasa El tema es Pasa cuando Está Andrés Manuel Pasa cuando hablamos Con Josefina Vázquez Mota Pasa cuando hablamos Incluso con Enrique Peña Nieto Porque el tema Si es Hay razones en todos Interesante Eso es la democracia Pero es que hay razones Eso es la democracia El pensamiento único Cualquiera Tiene que ver con las dictaduras Con el totalitarismo De todo tipo Si La diversidad La pluralidad La democracia Exacto Finalmente No somos una caja de Coca-Cola Y sin embargo Muchas llamadas También sobre lo que empezamos a hablar Es indignante Que estén hablando bien Del señor de la Madrid Parece que no tenemos memoria Y no creo que sea una cuestión De no tener memoria Sino de Más bien Digerir la memoria Respeto Y de Digerir Por cierto Como también siempre pasa En las entrevistas Hay gente que dice Oye Está siendo muy dura Con Andrés Manuel Oye Está siendo muy suave Con Andrés Manuel Eso también En todos los casos Y ya nada más Perdón Porque si hay varias preguntas Sobre lo mismo En donde te dicen Que Este discurso del amor Y aquí lo ponen Te puede acercar Hacia clases medias Que quizá Estaban asustadas O las asustaron O se asustaron solas Pero bueno Y la pregunta es Si Noroña No representa A muchas de las personas Que te acompañaron Durante estos años Que lucharon Digamos Desde un enorme Con una enorme energía Pero también Con mucho resentimiento Y que hoy pueden Sentirse abandonados Por ti No Yo respeto A Gerardo Es su punto de vista O sea No podemos Tener un pensamiento Único Insisto Tiene que haber discrepancia Eso es La libertad Esa es la democracia Entonces respeto Su punto de vista Yo tengo Una responsabilidad Me toca conducir Un movimiento Para transformar Al país Estoy planteando De que Queremos justicia No venganza Si pierdes ¿Aceptas? Vamos a ganar Ya ves que Pero si pierdes Ya una vez Me lo jugué yo en un programa Diciendo que si perdías Aceptaba Si pierdes ¿Aceptas? Vamos a ganar Si la elección Si la elección es limpia Es libre Pero de que depende Tenemos unas instituciones Desde el 96 Ahora vamos a tratar Para otro programa Para otro programa Que podríamos ¿Por qué no lo utilizas? La televisión Cuando te la ofrecen Voy a regresar Porque me vas a seguir invitando Y si quieres El otro tema Puede ser ¿Cómo influyen los medios de comunicación? Es que no lo dudo Pero lo que te digo también es Eres un político profesional Y también sabes Cuando te presentas Y cuando no te presentas Y cuando no quieres aceptar las invitaciones Con todo respeto Yo sé que lo haces Porque está dentro de tu estrategia No, mira ¿Sabes cuánto tiempo pasó Para que me entrevistara Joaquín López Dóriga? Ah, porque es el único con el que quería ir Sí Cinco años ¿Y los demás? No, pero Espérate Javier Alatorre Que conste Que no es un cuestionamiento a ellos Son circunstancias O sea que entiendo perfectamente Creo que con Javier fueron Como tres o cuatro años Y todos los demás que han invitado Y qué bueno que ahora Sí Hay apertura El otro programa podría ser ¿Sabes sobre qué? Sin querer este Dar límite A ver Sobre cómo opera El control De los medios de comunicación Yo cuando te digo Que padecí cerco Informativo Y que tú mismo Campaña Este, sucia Por darme entrevistas Lo puedo documentar Corrieron A comunicadores ¿Y por qué no fuiste a las que te invitaron? Sí Muy pocas Pero dime por qué Porque era ¿Por qué? Era, era, este Te quitaba el discurso al cerco No, 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 no Si ibas conmigo a verme No, al contrario ¿Entonces? No, era, era recibir Este, ofensas Y no poder conversar Como estamos conversando ahora De manera muy tranquila Este, sin exaltarnos No te hubiera yo ofendido Sí No, había un plan Había un, había un, este Una, un ambiente Deniz Eh, muy ríspido En contra de nosotros Sobre todo después De el 2006 Porque, te insisto Querían destruirnos políticamente Afortunadamente No lo lograron Aquí estamos Eh, y estamos en un plan De reconciliación Y me da mucho gusto Estar aquí contigo Y voy a estar con todos No había, no había recesidad De reconciliación conmigo Las invitaciones fueron a lo largo De todos estos años Y no hubiera sido necesario Sí, 2007, 2008, 2009 Fue muy difícil Para nosotros Este Y, eh Tuvimos que Tomar decisiones Recibir Andrés Manuel Deniz Ya, ahora sí Creo que tengo tres minutos Sí, ya no vamos a hablar Del clima Que es uno de tus temas